Eva González, la más bella. Esta es Poireza, traducida a 2013, preciosa. Sabemos que te acostaste tantísimo ayer, porque haces los directos. Y que estamos muy orgullosos de ti, Eva. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Ya no sé ni qué hora es tarde, ¿no? Muchísimas gracias a Fibes, a Espoireza. Lo primero a pediros perdón por esta voz que tengo, cuatro horas de directo en un plato que hace mucho frío, machaca un poco. Pero bueno, yo evidentemente no soy la más bella, eso está clarísimo. Yo creo que la más bella podemos ser todas y todos los que nos sentimos, nos cuidamos un poquito. Porque en estas épocas de crisis lo que hay que hacer, no sé, sentirse bien, pintarse los labios, irse a la calle y decir, señores, que tampoco están tan apretados, que podemos hacerlo y que vamos a conseguir entre todos salir de esta situación. Y yo creo que Andalucía es un referente en muchísimas cosas y me alegro mucho, mucho, mucho que también estés consiguiendo ser un referente en cuanto a belleza. Así que nada, yo daros las gracias y que, bueno, lo que he dicho, ¿no? Que la más bella no soy, los más bellos somos todos y cada uno los que nos sentimos bien por dentro. Muchas gracias. Gracias, tío. La más bella, Espoireza Andalucía 2013, entrega el premio a Espar, José Manuel, Inés, el alma mater de este Fibes, que está dando tantas alegrías a Sevilla y Andalucía. Gracias, tío.